Banca, que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es un toque. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Todo bien. Todo tranquilo. Bueno, agradezco por el recibimiento, por la invitación. A vos, a Raquel. Un placer. A Carlos Pedador también, a todos los que están. A Chipi, que me viene a acompañar como siempre. Así que, nada, agradecido y bien, tranquilo. Gracias a Dios. Todo 10 puntos. Bien. Bueno, contanos un poco sobre tu carrera. Yo estuve escuchando algo. Vi que cantás un poco de todo, en realidad. ¿Digo bien? Sí, exactamente. Literalmente me ocupo de cantar un poco de todo. Le voy más al rock. ¿Viste? Le voy más al rock, le voy más al pop, a las baladas. Que hoy, más que nada, a ver baladas. ¿Algo melódico te escuché? Sí, sí, sí. Hay de todo ahí. También hay cumbia, no tanto. Hay tango también, hay folclore. Hay también un tema folclórico hoy también. Así que, le voy un poquito de todo, porque a mí siempre me gustó el rock de chico. También mucho lo melódico, por mi papá y mi mamá, ¿no? Pero después, con el tiempo, también empecé a cantar de todo, porque me di cuenta que un artista tiene que cantar de todo. Que le gusta la música, nos gusta todo. Sí, aparte. Aparte, la música, viste, que tiene que ver también con el momento especial. Si estás en un momento romántico, obviamente, que te va a gustar todo lo melódico. No vas a poner un tema elegante. ¿Cómo? No vas a poner un tema elegante. Ahora, si estás con broncas y qué sé yo, capaz te mandás un súper reggaetón. Sí, reggaetón furioso, perreo furioso. Claro, claro, te vas a hacer el perreo ahí. La música tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente. Con los momentos, con la interpretación. Un buen cantante, en realidad, es un buen intérprete, ¿no? Exactamente. No es lo mismo, ¿no? Claro. Saber expresar la historia. Es la técnica más la interpretación. Las palabras, ¿no? ¿Y cómo empezás, David, con este camino de la música? Y yo, ya de chiquito, ya me movía, digamos, algo, ¿viste? Adentro, ya escuchaba. Mi mamá siempre me cuenta de chiquito me gustaba mucho Pavarotti a mí. Ah, mirá, a lo grande ya. Ya empecé arriba. Muy bien. Y todavía no llegué y no sé si iba a llegar, pero espero llegar. Imagínate ya. Ya empecé chiquito con eso y ya después de más grande ya lo empecé a tomar más en serio, ya recién en la secundaria, ¿no? Y empecé cantando en la iglesia, tocando en la iglesia. Sigo todavía, tocando y cantando en la iglesia. Qué linda, ¿iglesia evangélica? Sí. Ah, sí. Sí, muy buenas. En la Ferrere. Y bueno. Mandamos un saludo. ¿Qué iglesia es? El Verbo. El Verbo. Sí, conocida, me parece. Saludos para todos. Saludos para todos. Y bueno, después de ahí empecé a poquito a cantar en distintos lugares, a presentarme en Restovare. Después fueron apareciendo los teatros. Fue apareciendo un poquito de todo y nada, después vino la pandemia. Claro. Ahí empecé a hacer más cosas en casa. Se nos complicó. ¿Y a vos qué música te gusta? A mí me gusta la romántica. Ah. Está muy bien. Muy bien. La romántica, sí. Venimos bien. Es la mejor música. Bueno, ¿y qué les parece? A la gente le digo que nos pueden mirar ahora en vivo y queda subido por YouTube, el informante radio, nuestro canal, por supuesto, ahí lo estoy viendo. Pueden escribir también, chatear, mandar alguna pregunta, alguna sugerencia. Nos pueden poner que estamos divinos todos acá. Todo lo que quieran. Estamos bellos. Y pone, yo quiero ser tú, porque ahí tenemos un sorteo con unos productos súper especiales que no son de acá, así que anotate. Y, bueno, ¿qué les parece a todos si comenzamos esta primera parte del programa de Benditas Mujeres de Raquel Robles con una canción en vivo tuya? Vamos con una canción en vivo. Vamos, ¿qué nos trajiste? Mirá, para arrancar voy a ir con una folclórica. Bueno. Esta canción la mira, canta divididos. Es un clásico. Ah. Ya, estoy muy contenta de conocer. Me suena, me suena. Guánuqueando se llama. Mirá. Temazo. Sí. Así que, bueno, cuando el señor y el operador lo dispongamos a ir con Guánuqueando. Ahí vamos con David Mieres. Verteros de labios quebrados. Zamponías, Zamponías y quena sonando. Antiguo respiro en la boca. Besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro Siento que las que en el viento huyen Trayendo amores y silencios de las peñas Que encierran el sol en tu corazón Entre airampos de luna, zampoñas que del viento huyen En viaje, buscando el cielo, un cóndor va Como mi ser resucitará Buscando la luz Berteros de labios quebrados, zampoñas y quena sonando Antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro Siento que las que en el viento huyen Trayendo amores y silencios de las peñas Que encierran el sol en tu corazón Entre airampos de luna, zampoñas que del viento huyen En viaje, buscando el cielo, un cóndor va Como mi ser resucitará Buscando la luz Buscando la luz Buscando la luz Siento que eras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Entraerán pos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando el cielo un cóndor va, como mi ser resucitará buscando la luz. El sol en tu corazón. ¿Ten que de chico ya escuchabas Pavarotti, que ya te gustaba la música, bueno en tu casa un poco, como nos pasa a todos? Y cuando dijiste, bueno voy a ser cantante, tomaste la decisión, tuviste apoyo familiar, buscaste algún profesor, te fuiste a estudiar, a entrenar, ¿cómo lo abordaste esto de ser cantante? Que obviamente vemos que lo llevas con mucho profesionalismo, muchas gracias. Seriedad. Sí, sí. La verdad que empezó la secundaria. La secundaria me pasaba que, me voy a explayar un poquito, espero que no sea muy largo, pero le voy a contar con poco detalle para que se entienda bien. Me pasaba que yo veía los actos, más de chico, más de la secundaria, yo veía los actos con los compañeros, siempre veía que había un pibe, un compañero mío, que era muy prodigioso, el tipo tocaba violín, tocaba la guitarra, era muy piola, y cantaba muy bien, y era muy bueno, sacaba bien todo, viste, yo digo, este pibe es grosso, o sea, yo quiero ser como él, viste, pero no de envidioso, sino de modelo. Claro, decir, modelo a seguir. Claro, puede ser todo esto, porque yo también puedo. Claro. Entonces, bueno, y él ahora, después terminó trabajando en Dubái, bueno, me imagino de dónde llegó el chabón, ¿no? Bien. Y yo sigo acá, pero, no, pero igual estar acá está hermoso también. Estás muy bien, la Argentina. Claro, pero estaría bueno también irse a Dubái, ahí está a todos lados. Pero para qué querés ir a Dubái, que no hay problema, para que salga así fuerte. Acá, que aburro. Claro, está muy triste, como un chico argentino que me dijo que estaba en Suiza, le digo, ¿y qué tal es? Y me dice, bueno, un poco aburrido, porque claro. La verdad que si acá en Argentina tenés problemas de patirar para arriba. Claro. Y bueno, cuestión que me pasó eso, ahí fue cuando yo dije, che, tengo ganas de empezar a cantar, y empecé a desayar en casa, a canqui, arranqué, como te dije, la iglesia, pero bien amatero, viste, la cosa, hasta que más o menos en el 2014, 2015, en realidad ya en el 2011 había empezado con el teclado también, unos pastores que me enseñaron a tocar el teclado, lo básico, yo pues me empecé autodidacta. El teclado mío, lo que yo toco en teclado es autodidacta. Ah, mirá. Pero en 2015, 2016, dije, che, tengo que dar un nivel más allá, tengo bastante nivel, tengo que hacerlo más profesionalmente. Sí. Entonces, me anoté en un taller de canto allá de la Ferrere, y empecé en taller, empecé en 2016, 2017, empecé a conocer los escenarios, tomé clases esos años, después en 2019 dejé, y después cada tanto tomo clases, viste, es como que hago seminarios o cosas así. Ah, bien. Se va perfeccionando. Claro. Se va perfeccionando. Claro, entrenamiento. Porque yo creo que, como vos también pensarás, todos pensamos lo mismo, siempre hay que seguir perfeccionándose, y mantenerse también, porque también a veces si no sos el instrumento y no lo mantenés, después como que se desinfla, es como que se extensa, hay que volverlo a poner, viste, en funcionamiento. Entonces, te diría que fueron esos años, donde yo dije, 2016, 2017, donde dije, quiero hacerlo en serio, y aparte me veía a condiciones yo mismo, porque también uno te las puede ver o no. Bueno, te gustaba también hacerlo. Porque yo a veces le digo a los alumnos, que a veces autocritican un poco, pero vos cantá porque te gusta, o sea, sacate un poco la crítica, hacelo desde el placer, liberate, tiene que ser, todo, cosas artísticas, actividad artística tiene que ser orgánica, como pintar un cuadro, bailar, actuar, cantar, no podés estar pensando, lo hice bien, lo hice mal, que la nota, que no sé, que la... Sí, yo soy un tipo, por ejemplo, como vos estás diciendo, soy un tipo muy autocrítico, pero sé cuándo serlo. Pero bien. ¿Sabés cuándo? Cuando terminás de cantar, ahí tranquilo, decís, me parece que esta nota, que esto, que lo otro. Miro el video, literalmente. Claro, pero no en el momento, porque eso te traba, viste, como artista. Sí, 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 te tensa. Aparte, no te hace bien, yo lo que hago es, me miro después y busco, digo, bueno, voy a corregir esto, aquello, aquello, y también me da fuerza para seguir, porque mi misma autocrítica me hace decir, puedo ser mejor de lo que estoy haciendo, puedo dar más. Claro, voy a mejorar esto. Claro. O ponele, a veces te pasa, nunca chicos piensen en el escenario, ay, cómo seguía la letra. No, no, no. Ahí te la olvidás toda. Te la olvidás toda. Mejor pensás, ponerte el automático y te asombras de que te aparece. Sí. Pero donde pensaste, uy, esta es la frase que no me acuerdo, ya está. Cuando toca eso, mandás fruta, mandás buena fruta, y la gente mucha se nos da cuenta. Si no conoce el tema, 10 puntos. Y a veces capaz que se dan cuenta, me decís, che, qué bien que la resolvió. Y les gusta ese detalle de que vos tengas esa capacidad, velocidad mental o lo que sea, de resolver en el momento. Claro. Que es algo que también se trae, pero también se aprende. Claro. Se adquiere. Y a veces viste que la familia es difícil que te apoye en este camino. ¿Qué pasó en tu situación? Ahora que me doy cuenta. Te dijeron, no, andá a trabajar de otra cosa, o bueno, cantá, pero además, estudiá. Y mirá, sí, me dijeron siempre que estudié, o sea, que podía cantar, pero que estudié, que trabaje, bueno, pues estudiar y demás, pero siempre la mayoría de mi familia te diría que me apoyó siempre. Qué bueno, bueno. Entonces, mandamos besos. Besos para mi mamá Yolanda. Muchos saludos a la mamá Yolanda, que es lo más. Ah, divino. Yolanda como el tema de Pablo Mines. Mi nombre de mi mamá. Mi mamá se llama Yolanda. Ah, mirá qué bueno. Así, como el tema de Pablo Mines, Yolanda. Sí, Yolanda, tal cual. Eso es fundamental porque es como que uno siente ponerle el permiso, ¿no? Sí. Que te dan el permiso. Sí, sobre todo para un chico, en mi caso cuando yo tenía 15 años, de la madre, para un chico de la madre es todo, como para una chica, el padre, ¿no? Es como que esa figura. Claro. Aparte que mi papá, bueno, falleció cuando yo tenía esa edad, se enfermó, tuvo una CV. ¿Qué edad tenías, perdón? 15 años. ¿Cuándo falleció? 15 años. Ah, chiquito, claro. 15 años, 16, ya no me acuerdo. Fue en 2014. Claro, pero por ahí sí. Sí, sí, era esa edad. Y bueno, tuviste todo el apoyo de tu mamá cuando vio tu, digamos, no me sale la palabra artística. Sí, como mi capacidad o mi intención. Ese sueño, ese inicio, claro. El talento, va. Resumamos. La cosa de decir también, disfrute, ¿no? Porque yo voy por la motivación cantando en la iglesia. Yo siempre busco hacer todo como si fuera la primera vez y a la vez como si fuera la última. ¿Por qué la primera? Porque quiero sentir lo mismo que sentí la primera vez que canté. Claro. Y la última porque nunca sé cuándo va a ser la última. Entonces siempre doy todo. Todo. ¿De qué signo sos? De Tauro. Ah, así. Tiene sentido. Armando, ¿no? ¿Y vos de qué signo sos? Y yo, Pisces. Ah, signo de agua como el mío, yo sé. Entonces, bueno, no lo digo porque se van a ir, si lo digo. Scorpio. Acuario. Pero Scorpio y Tauro se llevan bien. Pero hace una divina, mirá. Scorpio y Tauro se llevan bien. ¿Qué puede decir de mí? Tengo muchos amigos de Scorpio yo. Mirá, y acá la que está detrás de la cámara en video, ¿qué signo? Aries. Ah, fuego, agua, tierra. Allá hay tierra, Virgo, Ricardo, los controles. Yo soy ascendente en Virgo, así que estamos ahí también. Yo en Capricornio, que esté a través. Capricornio. Mi papá era Capricornio. Mirá, pero Tauro es muy definido. Sí. Viste, le mandamos un beso a la licenciada Mónica Melián. Mirá, ahí dice, justo el otro columnista, que ella es la que se dedica acá al tarot. Después vamos a tener el momento, ¿no? Del tarot, donde habla de todos los signos. Le da una palabra, ¿no? En el día, que es lo que le salen las cartas. Este, así que bueno, ya que estamos, pregunte los signos. Porque a mí me gusta saber desde las personalidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y Tauro es muy enfocado. Cuando se pone algo en la cabeza. Muy terco, al punto en el que lo querés hacer. Está bueno porque también puede ser un defecto, pero yo siempre lo vi como virtud, porque te hace mantener siempre ahí como si se ha enfocado en algo. Y no sacarte de la cabeza de la vida hasta que no la concretás, no dejás, ¿viste? Claro. Y si no fuera así, yo siempre digo, si yo no fuera así, no hubiera resistido muchos embates que estuve en contra. Y no hubiera llegado donde llegué. Tampoco que llegué tan alto, pero tampoco podía llegar más alto, ¿entendés? Y ser persistente y perseverante. Sí. Porque cuando uno algo quiere lograr siempre tiene que ser perseverante. Perseverante, tal cual. Y esa personalidad, que puede ser, para algunas cosas es un defecto, yo la uso como virtud. La paso para otro lado y la uso como virtud para, como decían hace un rato, autoexigirme, pero a la vez también superarme. No una cosa de tirarme palo porque tengo ganas. No, tirarme palo para decir... Voy a mejorar, a progresar, a no caer tampoco en el perfeccionismo, porque si no, no salís nunca más. Es una corrección como la puede ser un profesor. Lo vas haciendo y mientras vas como progresando, profeccionando tranquilamente. Hay un punto donde realmente se unen. Y más en esta Argentina donde el artista es muy autogestivo. Sí, porque aparte, más en este momento, no te queda otra. La autogestión yo creo que no está solo en lo artístico, creo que en todo, en lo tuyo, en cualquier, incluso hoy mismo, no sé, un psicólogo que se tiene que vender en las redes, o qué sé yo, en cualquier rubro. O el horario que quieres, a la noche, a la tarde, no. Yo siempre dije, no, yo quiero manejar mis horarios. Porque el rato... Y sos como yo también. Estoy en cuerno con algo. Por eso estamos acá reunidos. Estamos acá porque queremos. Conversando, amén, amén. Bueno, en el caso artístico, viste que todavía la sociedad cargamos con eso de que, uy, viste, y artista, ¿y qué? ¿De qué vas a vivir? Yo siempre digo, miren, tan de hambre no me morí, porque tan flaquita no soy. Bueno, somos grandes. Se ve que al cantante le va bien. Mira, me está lleno de aire. Me ha ido bien. Se ha leído bien y a mí ni te cuento. Pasan los años y estoy cada vez mejor. Pero, ¿cómo estás viendo? Dice, sigue cantando y mira cómo estoy. Sí, mira cómo estoy. Y mira cómo están. Nos hemos gustado hoy. No, claro, tan mal no la pasamos. Pero, bueno, un poco lidiamos con eso. La pregunta era, ¿qué le dirían ustedes a esa persona que no tiene el apoyo, que se siente con la adversidad de no tener un entorno bueno? A veces no es la familia, es la pareja que no ayuda, viste, que quieres que tengas un trabajo, no sé, más seglar, más formal, para mantener una familia y no que andes con la guitarrita. Si sabremos los músicos. Entonces, ¿qué le diría? Estoy detrás, te ayudo con la cámara, no sé, te hago la ropa, te peino, no sé. Entonces, ambos, cuando vos crezcas, la otra persona también, entonces van caminando a la par. Yo creo que es así. Qué linda. Juntos a la par. Y a eso le agregamos la mano de Dios y bingo. Ya tenemos todo. Exactamente. Como debería ser todo, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, ¿vos qué le dirías a esa persona que se siente sola, también que conoces los caminos de Dios, no? Sí, yo le diría... Qué palabrita. Sí, yo le diría simplemente que luchen, que luchen siempre por lo que quieren hacer. Por los sueños. Por los sueños, claro. Que luchen por sus sueños, que luchen por eso que quieren hacer de verdad, ¿no? Que tienen adentro, que por más que le vengan todas las cosas que le pueden venir del enemigo, si uno está con Dios de su lado, va a poder hacer todo. Bien. Y si Dios quiere, porque por ahí si vos estás queriendo hacer algo que no es de Dios, o te estás metiendo mucho la pata, capaz que en alguna Dios te va a dejar que te equivoque para que aprendas. Porque si uno no se equivoca, no aprende. Pero muchas veces Dios te va a cubrir. Pero uno también tiene que dedicarle tiempo a Él para que también esté con uno. Porque si no... Y animarse. Si estás solo, decir, bueno, no estoy tan solo. Está Dios. Capaz la gente no está. Siempre está Dios. Pero Dios está. Mira, emprender es tener la mente abierta y dijo... Y acá la frase linda que dijo también David, siempre está Dios. Siempre está Dios. Eso está bueno para la persona que se siente sola en estos caminos. Un momentito. Sí. Creo que Dios está en este momento, en este lugar. Porque tal vez yo no dije, pero yo soy creyente. Yo congrego en la iglesia Centro Cristiano Nueva Vida. ¿De dónde es la iglesia? Aquí en Pompeya. En Agaces, en Sainz. Estamos ahí. Trabajamos lo que es en evangelismo. Evangelistas también. Siempre he tomado de la mano. Y bueno, en el equipo que yo tengo, como dicen, tengo mucha gente, el cual... Qué linda. No es que dirijo. Se podría decir liderar. Claro. Ayudar. Ambos. Porque es un equipo el que trabajamos. Entonces, ambos vamos. Y siempre escucho esto. ¿Luciola? Bueno, como digo, gracias, Luciola, esto me vino bien, esto... Bueno, pero viste que te presentí. Te presentí porque te dije, qué lindo, le agregamos Dios y ya está. Como que le cambié la energía sin saber. Porque yo, él sí dijo de la iglesia. Pero ella no dijo nada. Y yo dije, ay, lo ponemos a Dios. Y yo decía, como que te faltaba decir. Sí, exacto, pero porque como yo dije, bueno, no es una radio a la cual me están invitando a mí a hablar de Dios, pero está ahí. Chicos, siento la presencia. Es una radio libre que acá, además, hablan de política, capaz uno esté o no de acuerdo. Yo los dejo a todos que hablen libres porque no, viste, con respeto. Hay que respetar siempre la ideología de cada uno y también la parte espiritual. Están quienes creen en los psicólogos, están quienes no. Y bueno, hay que respetar. Todos son recursos que nos sirven. Y aparte entender que el ser humano un poco es eso. Tenemos una parte artística, tenemos una parte de personas. Y tenemos una parte también espiritual, una parte material. Y ojalá podamos estar bien como en todo, ¿no? Qué lindo, ya que estamos hablando un poco, se dio el tema acá, muy espiritual. A mí me encantaría tener un pastor acá en el programa en esta radio. No falta esa bendición. Justo le decía el otro día al operador, qué lindo. ¿Sabés que mi mamá es pastora? ¿Sabés que? No. ¿Sabés que yo venía pensando eso? Mi papá era de pastor también. ¿Sí? Mi papá que falleció era de pastor. ¿Tu mamá es pastora y predica actualmente? Sí. Bueno, me encantaría. Yo se los tiro así, sí, yo se los tiro así. A mí me encantaría que haya un programa. Yo igualmente, sí, siempre pensé, digo, a mi marido hoy le digo, ¿sabés? Le digo, yo no sé lo que Dios está haciendo griego conmigo. Me estoy yendo a esa radio, que bueno, por medio de Raquel, que conocimos, que Dios está orando. Y digo, cómo me encantaría tener un programa y poder llegar a esa gente. Me encanta. Y poder llevar, motivar. Y entonces yo cuando le escuchaba a él, cuando él dice, no, que tiene esa terquedad y eso, era Dios. Es Dios el que le da esa fuerza, ese carácter de poder creer, como diciendo, vamos, avanza. Y vos podés, vos podés, yo estoy a tu lado. Qué lindo mensaje. Y eso es lo que... Y lindo mensaje para la gente que se siente sola. Por eso les decía, cuando no hay un apoyo familiar o de la pareja, o gente que se ha quedado sola en la vida. Muchas veces, viste, que no pensamos. Yo que hago grandes producciones en teatros y todo, a veces miro, ¿no? Que está todo lleno y uno no piensa que puede haber alguien solito sentado en esa butaca o por la vida, ¿no? Es verdad. Entonces darle también una motivación, un aliento. Y bueno, para el que cree en Dios, genial. Todo lo es posible. Claro. Todo lo es posible. Y para el que no cree, hay un dicho muy bueno que me encanta, que dice, gracias a Dios sosateo. Claro, porque el que no cree no sufre lo mismo que el que sabe. No, pero aparte, como existe Dios, podés no pensar que existe toda una cosa. Pero gracias a Dios, eso es porque Dios lo hizo a la tienda también. Es una paradoja, ¿no? Claro, tal vez, claro. Esta cosa de, ay, no creo en Dios, no creo en Dios, bueno, quiere decir entonces que lo estás dando antidado. Cuando necesites, cuando necesites, de casualidad vas a buscar ahí Dios, no sé qué, para el mundo le pasa lo mismo. Cuando no da más, ahí aparece, ¿viste? Sí, yo trabajé hace mucho tiempo con Dante Hebel, que ahora le ha ido. Bueno, mi hija es fanática, que le ha ido muy bien. Nosotros fuimos a Luna para verlo, que fue por milagro nuestra entrada. Por milagro, no pagamos nada, lo regalaron, o sea, mi hija así, de la nada, se ganó, porque me dice, mamá, yo quiero ir a ver a Dante Hebel. Le digo, hija, mira, le digo, ¿vos lo crees? Le digo, no sé, Dios va a hacer algo, le digo, y vos vas a ganarlo. Y ella pensó en su corazón, seguro mi mamá me va a comprar, o mi papá me va a comprar la entrada. Pero no, fue alguien, un líder, un pastor de jóvenes desde Córdoba, que por motivos de salud no pudo viajar, que desde allá él estaba regalando dos entradas, justo para mí y para ella. Mirá, ¿viste? A eso ser milagro. Y también porque creyeron, con fe obviamente, y no cuestionaron, porque algunos cuestionan, que se le entran las caras, que se... No, bueno, estamos en un mundo material donde se tanquilan los lugares. Es lo que vale, no puede venir gratis y todo. No, le van a cobrar, sin duda. Y así todos los superclásicos que había hecho antes eran todos gratuitos para el público. Lo que hizo en River, en Velen... Yo me acuerdo de Dante, que era muy jovencito y ya tenía un espíritu arrollador. Bien del lado de Anacondia y Eche Ávila, que son los que caían ahí la movida. Sí, sí, sí. Así que bueno, muy lindo. La verdad, ¿viste? Que nos conectamos. Qué hermoso. Se dice que no es casualidad, que es causalidad para la gente que cree más tal vez en la energía del universo y demás. Yo, chico, estoy sin iglesia. Ustedes me encantan porque los dos se convengan. Estoy sin iglesia, pero no sé a cuál ir, porque mi zona... Vos es la iglesia. No, claro. Mi zona es rara con las iglesias. Hay una divina que está siempre cerrada, o sea que nunca pude acceder. Y después hay lo que están muchos los brasileños, ¿viste? Sí. Que son tan cuestionados, entonces uno siempre está, voy, no voy, qué onda, ¿viste? Así que bueno, acá me dicen, hora de... Vamos... ¿Cómo? Sí, pero no me hagas el bache de quedarme así en el aire sin decir nada. No, vamos a cantar una canción, porque él tiene tres canciones y la gente, yo sé que lo quiere escuchar. Y nosotros nos fuimos a... A ver, no te caras. Nos fuimos a otro tema. Seguramente que esto llegó a muchas personas. Sí, sí, que le haga bien al alma. Tiene un propósito, así que... Que le haga bien al alma. Después, por eso... Siempre es bueno. Vamos a hablar de la belleza. Sí, siempre es bueno bendecir a la gente y tirar una cosa linda, ¿no? Una linda palabra. ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a hablar con la segunda canción. Elegí un bolero clásico. Ah, qué lindo acá que le gustan los romanos romancos. Esta es de manzanero. Se lo dedicamos a Raquel Robles, que es su programa, Benditas Mujeres, que el próximo jueves, 18 horas, va a estar acá, en vivo y en directo, Raquelita. Raquelita. Bueno, vamos a hacer... Esta canción se llama Yo te recuerdo. Dale. Clásico. Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo, me haga daño. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensarnos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece. Cuando mi estrella está sonriente, oh, se entristece en cada pájaro que vuela. En cada tarde que se aleja, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa, al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Yo te recuerdo en cada día que me amanece, cuando mi estrella está sonriente, oh, se entristece. En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa, al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé. 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 No me acordaba del tema. ¿De quién es? De Manzanero. De Manzanero. Un clásico. Hermoso. Bueno, acá están la gente ya conectándose. Me parece maravilloso, la verdad. Le estamos contestando desde la radio. Dice Milen Caladino. Hola, yo quiero say to. Tú, anotada en el sorteo, se la vamos a pasar acá a Luciola y a Raquel. Dice, muy buen consejo, emprendedora, que habías dado el consejo para las mujeres. Benditas mujeres. Acá David nos apoya. Sí, obvio. Y María Eugenia. Acá Horacio Rodríguez. ¿Cómo? Tenemos un club de fan acá. El club de fan. Horacio Rodríguez, mi marido. Ah, divino. El marido, un beso enorme que debe ser ese hombre que la apoya, ¿no? Con todo el emprendedurismo, me parece maravilloso. Él es el pastor, ¿eh? ¡Ah! Él puede venir a perijar también. ¡Qué lindo! Somos todos familia pastores. Mirá, al final todos familia pastores. Menos yo, pero todos familia. Por ahora. Fui el nexo. Fui el nexo, ¿viste? Estuve ahí. Bueno. Ya lo tomé la palabra de que dijiste, quiero un programa. A ver, yo, chicos. Ya estamos. Soy muy... Perdón que mezcle los signos que no tienen nada que ver, ¿no? Con Dios, pero siempre digo que como escorpiana soy muy auténtica. Sos espiritual. Realista. Realista. No voy a decir una cosa falsamente. Soy muy, viste, verdadera, si se quiere. Siempre lo dije y lo tengo como testigo al operador, a Ricardo, porque se lo he dicho. Claro, ¿no? Pero porque se lo he dicho siempre. Sí. Ah, me encantaría un pastor. ¿Dónde puedo sacar una pastora? Se lo dije hasta a mi psicóloga. Mirá que... Ah, mirá que otro rubro. Y me dice, yo conozco un pastor, pero viste, quedó ahí. Bueno, acá los artistas somos muy emprendedores también. Una carta para usted. ¿Cualquiera? Sí. Ah, yo se la digo bueno, ¿no? Esperemos. Si no, upa, upa. El mandato. Rip de mandato. Rip de mandato. La muerte a los mandatos. La muerte a los mandatos. Bueno, la leo. Dice, de los mandatos familiares, los sociales y los propios, hablamos lindo por todos lados, pero pesan igual. Sabemos que tenemos que romperlos, pero a veces nos cuesta. Y cuando más o menos tiramos las mochilas, que no son nuestras, puede que tenemos una nuevita. La de los mandatos emprendedores. Nah, a nosotros no. No hay un deber ser. Hay tantos modos de emprender como emprendedoras en el mundo. Y eso está buenísimo. Ah, muy lindo. Bueno, que cortes con todos los mandatos. Ya, con todas las cosas que es tipo... O sea, la mochila la tenés que tirar un poco. No te cargues nada. Si hay amigos ahí, alguna relación amorosa que no apoya, chau. Y que hay muchas maneras de emprender. Eso también es una linda palabra. Más para un artista. Chau mandatos. Ahí está. Chau mandatos. Bueno, y alcanzarle... Hablo de la perseverancia, que fíjate como uno está en sintonía, ¿viste? Porque hoy hablamos justamente de eso. La verdad que el espíritu de Dios está. Sí, también como un tip muy para el emprendedor y para el artista, ¿no? El ponerse en la meta, estar enfocado y que nada del mundo te tire, te saque. Como para los creyentes también que las adversidades no aleje a nadie de Dios. O si bajoneamos, como dice, a veces uno siempre va a tener esos días. Pero que nos levantemos. Nos levantemos. Siempre adelante. O sea, un día podemos estar, bueno, vamos, comamos, descansemos y otra vez. Y seguir. Y seguir. Acordate esto de seguir. Y que lo importante justamente a veces no es llegar, sino el poder mantenerse. Mantenerse. Y poder continuar. Esa es interesante esa palabra. Eso es lo importante. Porque sí, a veces viste, llegar, no, sino que es mantenerse. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros que Argentina, que pasamos en diciembre, enero, febrero, hubo una crisis tremenda. No. Los productos. No, te parece. Es una sensación no más. No, no, no. Te parece bueno. Pero lo que voy es que en el caso que nuestra empresa, los productos empezaron a subir de precio, entonces hubo un pequeño caos, se podría decir. Una crisis. Y en esa crisis, dije, no. Antes, a veces, cuando empecé esto, yo quería tirar la toalla. A veces, me cansé. Claro. Pero en este tiempo de crisis es cuando más yo me enfoqué y me puse, dije, no. Y le digo a mi madre, ¿cómo pasó esto? Porque justo en el momento más difícil es cuando dije, no, no lo voy a dejar. Voy a seguir adelante. Voy a luchar. Te fortaleciste. Exactamente. Entonces, digo, ¿cómo es poder que de ese, de esa, como se puede, de algo difícil, uno puede traer experiencias y aprender y también crecer? Claro. Y de lo feo, poder transformarlo en algo bueno, ¿no? En algo lindo. Como dicen, aporte un crisis. Sí. Como dicen, aporte un crisis. Tal cual. A veces, bueno, se hace muy difícil. Sí. Pero está bueno buscar los recursos que cada uno pueda y quiera, ¿no? Y siempre buscar ayuda. Por eso mencionaba también desde el lado psicológico, del lado espiritual, acercarse a una iglesia, algunos hermanos que te puedan orar también, viste, y buscar claridad. Acá dice Horacio Rodríguez, excelente programa, Benditas Mujeres. Gracias, Horacio. Un saludo. Un saludo a las mujeres. Acá el pastor. Mira qué casualidad todo que va. Qué casualidad que hay. ¡Hola, amiguitos! Bueno, chicos, estamos pasando bárbaro. Estas benditas mujeres, te recuerdo un programa, una idea y realización y conducción de Raquel Robles, que la quiero mucho, que trabajé mucho con ella en todos sus proyectos. Siempre me ha dado un lugar y bueno, hoy es un placer tenerla en el informante radio y hoy estoy haciendo este reemplazo en la conducción. Así que a la gente que se conectó acá, muchas gracias, vuelvan a conectarse el jueves que viene. Así la ven a Raquel y pueden ya conocerla y dialogar con ella a los que no la conocen. Y contanos para ya ir cerrando tus fechas o próximos proyectos que tenés. Voy a pelar el celular porque acá tengo las fechas rapidito. Dale, por supuesto. A veces me pasa, no sé si le pasa a usted, que ya la cabeza no le da más y tiene que andar notando todo. Focus, por favor, focus. Sí, en el calendario. Los nutrientes focus. Focus. Ah, Focus. Focus. Focus, right. Bueno, por ejemplo, mañana voy a estar en la Plaza de la Ferrere cantando. Bien, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, para la gente de la Ferrere, un beso enorme. Gracias. Bueno, el sábado voy a estar en Avellaneda, en Pueblo Unido, que también cantando, ahí voy a estar cantando más tango folclore. Pueblo Unido, bien, en Avellaneda, un besito para allá también. El viernes 12, el otro viernes voy a estar cantando en Casanova, también en un restaurante llamado Cuatro Gatos. Cuatro Gatos, mirá que nombre. Buen nombre. Ni un perro, la verdad que buen nombre, ni un perro. Yo que soy de los perros, y un perro falta. Y después, bueno, van apareciendo fechas sobre la marcha, tengo también otras radios, tengo otros lugares. Bien, vos cantás muy, te vi que andás por todos lados cantando. ¿Y con músico o con pistas haces? Generalmente con pistas, porque es más fácil. ¿Son cena show o qué modalidad estos shows que estás presentando? Estos son más cena show. Cena show. Son más show, salvo las plazas, que son, bueno, son las mismas canciones, pero tratadas de otra manera. Bien. Pero son más cena show, sí, sí. Y la gente para poder ir y saber o reservar, ¿se pueden comunicar con vos o para contactarte para algún show o evento, supongo? Sí. ¿A dónde? ¿A qué red? Bueno, paso mi número y paso también en Instagram. Dale. Bueno, mi número es 1161 40 59 47. A ver si te quiero contratar, ¿cómo es? 1161 40 59 47. Perfecto. ¿Y en Instagram? En Instagram me pueden encontrar como David, con B corta, Davo, con B corta, Mieres, con S. Así como suena. Ahora, te tienen que seguir, porque si no... Sí, sí, porque tuve que poner ahí un filtro, porque me llegaban muchos mensajes de... Las admiradoras, muchas admiradoras, ¿no? Tienes que andar haciendo... Teléfono solo para contrato. Claro, si me llega un mensaje medio... Vino que llega un mensaje de Indonesia, hola, te queremos regalar un mensaje medio bloqueado, ¿viste? Ah, sí. Totalmente. Ya, ya, por eso. Bueno, buenísimo. ¿Qué les parece, entonces? Bueno, le doy la mano a todos los éxitos y energía buena para tus shows. Igualmente. A vos también, por supuesto, para tus rendimientos. Gracias. Gracias por estar, por haber venido, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. De la radio y de la mano de Raquel Robles, por supuesto. Supongo que te volveré a invitar en alguna otra ocasión. Esperemos que sí. Para estar juntos. También acá. Así que, bueno, mi nombre es Ceci Verón Producciones. Yo estuve haciendo el reemplazo hoy en la conducción, pero este es un programa de Raquel Robles. Benditas Mujeres, ya el próximo jueves van a estar todos también con la licenciada Mónica Melián. Y sigue de columnista, por supuesto, Luciola Gatica. Así que sigan acá con el sorteo también de los productos Sei Tu. Bueno, ¿querés despedirte? Saludar a alguien. Sí, bueno. ¿Cómo lo ha pasado? Sí, querés despedir. Antes de cantar la última canción, me voy a despedir. Bueno, agradecerles a todos. Agradecer a vos, Ceci. A vos, Luciola también. Allá en los cooperadores. Gracias. Ricardo. Ricardo. Ricardo, muy bien. También a Chipi, que me acompañó. También a mi familia. Bueno, a Raquel, que me invitó también. Adiós por siempre estar. Y bueno, gracias a todos por el cariño que me brindaron. Y bueno, me sentí muy bien tratado, muy respetado. Qué lindo. Me sentí cómodo. Bueno, qué bueno. Era la idea, que se sientan bien. Y poder promocionarse y difundirse. Gracias. Así que bueno, gracias a la gente que nos acompañó. También. Un beso para todos. Así es. Benditas Mujeres, jueves 18 horas. Por el informante radio en nuestro canal de YouTube. Gracias Ricardo Liberal en los controles. Y nos vamos con el tema que es... ¿Qué será de ti? Oh, buenísimo. También la conozco. Muy romántico. Viste, muy romántico. Bueno, hasta la próxima. Chau. Aquí cerramos una emisión más de Benditas Mujeres. ¿En dónde? En el informante radio. Te esperamos la próxima semana. Acordate. Benditas Mujeres. Todos los jueves de 18 a 19 horas. Gracias. 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 ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Gracias. El Cervante Radio Ciudad de Buenos Aires, Argentina Ciudad de Buenos Aires